Con mucha alegría, más de 30.000 personas celebraron a las niñas y los niños en su día con el Magno Desfile y la Mega Quermés, que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia organizó en su honor. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, felicitó a todos los niños y expresó que no hay nada que pueda dar más satisfacción que la sonrisa de un niño, por lo que reiteró que su trabajo diario está pensado en las nuevas generaciones, con el propósito de dejarles un mejor estado para vivir. Por su parte, Marta Erika Alonso de Moreno Valle exaltó la labor de los difusores infantiles de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que representan a Puebla a nivel nacional. Muchas fueron las sonrisas de las niñas y los niños que asistieron a la Mega Quermés, ya que además de recibir juguetes, disfrutaron de concursos, juegos, tómbolas de regalos y antojitos, pero sobre todo de la convivencia con su familia. Sistema Estatal DIF, transformando familias.